...y fueron acérrimos enemigos. Desde hoy, sin embargo, Bernardo Higgins y José Miguel Carrera custodian juntos la moneda. El gobierno trasladó la estatua del Príncipe de los Caminos... ...y la puso a un costado del monumento en honor al Padre de la Patria. Un gesto que busca unir a los chilenos en el mes del Bicentenario. ¡Queremos un pueblo sin reproches! Sí, hasta el teatro callejero personificó el abrazo que quizás nunca se dieron en vida estos padres de la patria. Un desencuentro que al parecer tiene su origen cuando Carrera abandona la logia lautarina. En vida, sus diferencias los marcaron y ahora, de cara a los 200 años de la independencia de nuestro país, estarán para siempre juntos. Ambos monumentos están a partir de ahora en la Plaza Bulnes. Hoy es un momento de unión, mi estimado. Usted es un desfachotado, sin reproches. Sin reproches, mi estimado, sin reproches. Y claro, porque en vida la relación de O'Higgins y Carrera estuvo marcada por las diferencias adversarios políticos de siempre. El Bicentenario, sin embargo, logró juntarlos. El Libertador ya no estará más solo en la Plaza Bulnes. El monumento de José Miguel Carrera fue instalado a pocos metros de O'Higgins y descubierto por el presidente Piñera en símbolo de unidad. Los generales cabalgan a partir de ahora juntos. Estamos en un acto de unión. Es verdad. Vinimos sin reproches a darnos la mano con mi amigo Bernardo. Muchas gracias, estimado. Porque ¡que viva el Bicentenario! ¡Viva! Veamos las imágenes que los propios O'Higgins y Carrera llegaron también hasta el Palacio de la Moneda. Se abrazaron con un gesto simbólico estos actores queriendo también revivir un acto de amistad de cara al Bicentenario.